A partir del siglo XVI, millones de personas fueron arrancadas del continente africano y traídas a América en condiciones de esclavitud. Este, actualmente, es reconocido como uno de los procesos de desplazamiento porzosos más grandes de la historia de la humanidad. Pese a que estos nuevos esclavos llegan sin equipaje y además son sometidos constantemente por sus amos a procesos de aculturación que buscan erradicar su cultura, estos africanos logran convertirse en una de las influencias culturales más importantes de la identidad americana y también de las cocinas americanas y del caribe. Cómo lo lograron es lo que vamos a analizar hoy en esta conferencia. Mi nombre es Doris Méndez, soy cocinera profesional, docente del área de historia de la cocina colombiana e historia de la cocina del caribe para escuelas de cocina y universidades. También soy investigadora y hoy estoy aquí con ustedes para analizar cuáles fueron los principales aportes de los africanos a la construcción de la identidad de la cocina del caribe colombiano. Bueno, para comenzar esta conferencia nosotros tenemos que entender que el estudio de la cocina tradicional o de las cocinas tanto en el mundo como en Colombia es un tema bastante nuevo y por eso muchas veces la información no abunda. Por eso tal vez tenemos que hacer un poco de apoyo en las investigaciones que se han hecho en otros países como por ejemplo Venezuela y también Perú para digamos complementar este proceso histórico de la cocina en Colombia. También tenemos que entender que cuando hablamos de la cocina no sólo hablamos de las preparaciones o los productos sino de una serie también de sucesos que contribuyen a estos legados de los diferentes grupos humanos. Para el caso de la cocina del caribe nosotros vamos a entender todo este proceso a través de tres elementos. Uno, por qué llegan los africanos. Dos, qué facilita su aporte. Y tres, lo que tiene que ver con el sistema culinario como tal, es decir, productos, técnicas, utensilios y demás. Bueno, la primera razón que vamos a analizar hoy es por qué llegan los africanos a América. Por qué llegan a América, por qué llegan a Colombia y el Caribe. Y para eso tenemos que centrarnos en el momento histórico que es la conquista de América por parte de los españoles. Una vez terminada la conquista y empezada la colonia, ya en el proceso colonial ellos se van a centrar en el desarrollo económico de sus nuevas regiones. Esto basado en actividades como son la agricultura, la ganadería y la minería. Para esto, ¿qué necesitaban para lograr su objetivo? Básicamente mano de obra abundante y económica que les pudiera ayudar a apalancar todo este importante proceso. ¿En quién se van a apoyar entonces para lograr obtener esta mano de obra? Inicialmente se van a apoyar en los indígenas. Los indígenas durante los primeros años de la colonia se van a ver obligados por parte de los españoles a prestar su trabajo para el logro de estos objetivos económicos, pero también para la vida doméstica. Bajo las figuras de la mitad, mitad agrícola, mitad de minería para los hombres, en este caso, y las naborías, que era trabajo doméstico para las mujeres. Así que es este grupo quien, de manera inicial, va a brindar toda la fuerza de trabajo para las necesidades de los españoles en América y en el Caribe. Sin embargo, con el pasar del tiempo, estos grupos van a comenzar a disminuir, razón que se da, o hecho que se da debido a los malos tratos por parte de los españoles, a las enfermedades y a los trabajos excesivos. Entonces, en el momento en el que los grupos indígenas ya no son suficientes para poder seguir llevando a cabo esa importante empresa económica del español, estos tienen que ubicar, que encontrar otro grupo humano que les brinde esa fuerza de trabajo y es allí cuando comienzan a analizar a los africanos como su nueva mano de obra. Este tema es muy largo de analizar, pero vamos, digamos, a analizar, a entender el principal concepto por el cual son esclavizados y es un concepto que tiene que ver mucho, digamos, con nuestra realidad actual, que podemos estar viendo en noticias, y es el racismo. Para los grupos europeos de este periodo, consideraban que el color de la piel era un diferencial. Entonces, al ser africanos negros eran considerados seres sin alma, los cuales podían ser sometidos, esclavizados y se podían, tenían el derecho a apropiarse de sus propiedades, de sus territorios y de sus pertenencias. Básicamente, este concepto racista es sobre el cual se va a basar todo el proceso de esclavitud de los africanos por parte de los grupos europeos. Importante entender de dónde vienen también los africanos, porque eso va a marcar las cocinas regionales de África que llegan, cuáles son. En términos generales, los africanos que llegan a América vienen de la costa occidental de África, de diferentes puntos como el Congo y, en general, a toda la extensión de la costa occidental de África. Bien, eso en un primer contexto. Ahora, ¿qué factores influyen en que, pese a que son esclavos, a que no tienen libertad, a que no tienen opinión y a que su cultura es subvalorada, estos logren convertirse en una fuerza cultural, en una influencia cultural tan importante para nuestra sociedad y nuestra cocina? Pues hay diferentes factores. Entre ellos, los factores climáticos, ya que al estar Colombia y el Caribe colombiano en la misma franja climática que gran parte de África, que es el trópico, vamos a compartir el mismo clima. Eso va a hacer que muchos de los productos africanos que llegan traídos por los españoles a nuestro territorio, se puedan aclimatar bastante bien, dando ya una primera base para la supervivencia de la cocina africana. Tenemos también la racionalidad económica del español, es decir, como tenía que dar el sustento a sus esclavos y ese sustento era traído desde África con el paso del tiempo, comienza a considerar que en vez de seguir comprando en África, es mucho más económico para él sembrarlo en territorio americano, ya que tiene la mano de obra que lo puede hacer. Entonces, este concepto económico de economizar dinero, permite también que los hombres africanos cultiven productos africanos en tierras americanas. ¿Para qué? Para la monomisión, el mantenimiento de los esclavos. Ahora tenemos los trabajos que hicieron tanto hombres como mujeres en esta naciente sociedad. Como ya lo dijimos, los hombres se van a dedicar a la agricultura, principalmente a los cultivos españoles, como podría ser la caña de azúcar, pero también van a poder, que eso ya lo mencionamos, sembrar productos que son africanos y que son parte de la dieta normal en África y esto lo que va a generar es la materia prima que es base de la cocina africana, tenerla disponible en América. Y, obviamente, uno de los papeles más importantes que va a ser el de la mujer. La mujer va a tener dos papeles fundamentales en este proceso, que es el de la cocina y el cuidado de los niños. Desde la cocina, las mujeres van a poder, digamos, conquistar los paladares españoles con sus técnicas, con sus conocimientos, ya que eran creativas, tenían gran capacidad de adaptación y buena sazón. Logran, entonces, crear nuevos productos, reproducir algunas preparaciones suyas, crear preparaciones nuevas y eso permite supervivencia de gran cantidad de conocimientos propios de la cocina africana. Finalmente, tenemos también el que cuando crían niños, porque son nanas, les van a poder, digamos, transferir los gustos por la cocina africana a toda una nueva generación de españoles nacidos en América. Además, va a haber algo muy importante, que es el apego a las costumbres. Los historiadores y diferentes estudiosos de este tema nos indican que, como un medio para mantener su identidad cultural, para no olvidarse de quiénes eran ni de dónde venían, y pese a los procesos de aculturación y gran cantidad de prohibiciones que tenían los españoles para que los africanos reprodujeran sus costumbres, sus ritos, etcétera. Ellos se apegan a todo esto como una forma de resistencia, de resistencia pacífica, y es por eso que expresiones como la música, la danza y obviamente la gastronomía siguen tan vivas hasta nuestros días en regiones como, por ejemplo, el caribe colombiano. Bueno, ya en este punto nosotros podemos entender el contexto cultural que permite, bajo esas condiciones tan difíciles, el aporte marcado de los grupos africanos a la cultura y a la cocina en Colombia, y ya podemos analizar puntualmente los aportes que hacen al sistema culinario, es decir, a los productos, técnicas, utensilios, preparaciones y usos y saberes. Para hablar de los primeros, de los productos, tengo que serles clara en que no todo lo que traen es de origen africano, pero sí era parte de, digamos, de la dieta africana en África, ¿sí? En su lugar de origen. Entonces, como primer punto tenemos el ñame, que va a ser de origen africano, de uso muy extendido en la dieta en el territorio originario de estos grupos. El uso del arroz, que no es propio de su cultura, pero que sí es propio del uso, o sea, no es originario de África, pero es propio del uso en la cocina africana de ese momento. El uso del plátano, musacea asiática, también de uso común para ellos, como es el mismo caso del banano, otra musacea asiática. Tenemos también el tamarindo, y quizás el producto emblema que marca la cocina del Caribe colombiano como legado africano, y es el uso del coco, que todavía sigue muy vigente en cada una de nuestras expresiones culinarias, cotidiano y, digamos, representativo para nosotros. La candia, que no solo marca la presencia africana en Colombia, sino en todo América, podríamos decirlo, América del Norte, en Luciana, en las Antillas, donde se le dice quimbombogumbo, en Cartagena, donde está la sopa de candia, receta que tuve el placer de investigar y que fue distinguida con el Premio Nacional de Gastronomía, receta casi extinta, por cierto, y Brasil, donde vemos que también es muy común el uso de la ocra, todos cuatro puntos con influencia negra muy marcada. El uso del guandul, clásico de la cocina de Barranquilla, y los fríjoles cabecita negras, también utilizados en toda la costa. El uso del anís, no solo para preparaciones de cocina, sino para bebidas. Tenemos el uso de los dulces, que traen los españoles, pero más tipo almíbar, y que ellos cambian, digamos, cortando la fruta más pequeña, que se parecen mucho más a los que tenemos nosotros aquí en el Caribe para Semana Santa, y a los que se venden en las calles como las cocadas, las alegrías, el caballito, o el caballito, como le decimos nosotros, también son dulces más al estilo africano. En cuanto a técnicas, perdón, tenemos la fritura profunda, porque el español trae panda, pero los africanos tienen esa fritura profunda donde el producto se sumerge completamente, y la cocción al vapor que comparten con los indígenas, pero que ahora los productos están envueltos en hojas de plátano, que pues es producto que ellos, que viene con estos grupos. El rayador metálico, porque el indígena puede usar otro hecho de otras fibras, pero el africano trae, reproduce en América el rayador metálico y el uso del caldero, que es una introducción, se dice que española, pero cuyo uso se masifica con los grupos africanos. Costumbres tenemos muchísimas, estas solo por mencionar las más comunes, el consumo de vísceras, los españoles consumían carnes de primera y le daban a sus esclavos lo que consideraban desechos, en este caso vísceras, por eso son una impronta negra. El tazajo, que es carnes secas o sesinas, que seguimos usándolos, por ejemplo, en el sancocho de jandul. El consumo de pescado, muy común en los indígenas, pero que al llegar los africanos se van a consumir fritos, por ejemplo. Los sabores agridulces a la dieta, como en la carne en posta cartagenera, la cocción en hoja de plátano, que ya lo vimos, y la costumbre de remojar los granos y molerlos crudos para hacer posteriormente otro tipo de preparaciones. La venta de comida callejera, tanto de materia prima, como las vemos pasar todos los días por la calle de la costa, o preparaciones ya elaboradas, como las que venden las palenqueras, también es impronta y herencia negra. Y en cuanto a preparaciones, que voy a mencionar solo algunas, hay muchas también, tenemos los pescados fritos, las tajadas de plátano, que son frituras también, la extracción de la leche de coco y el uso de la leche de coco para las preparaciones. Tenemos también la mezcla de anís con maíz, y una muy importante, que es los guisos o los sofritos, que en África solo eran cebollas y ajos, y que cuando llegan a América le agregan el tomate, y pues resulta lo que nosotros conocemos como la salsa madre en Colombia. Los arroces mezclados con carnes, con vegetales y con fríjoles o leguminosas, como el frijol cabecita negra, masas de diferentes tipos de frijol para hacer frituras. Y finalmente tenemos este, que es un emblema muy negro, que en África se le llamaba fufú, y estaba hecho de ñame, y terminó siendo en el Caribe colombiano, una masa de plátano o de banano verde, que nosotros conocemos como callelle, y que en África se llamaba fufú. Esto solo para hacer un resumen de los principales aportes de los africanos a nuestras cocinas. Y agradezco mucho a ustedes, a la Academia Colombiana de Gastronomía, la oportunidad de conversar en este momento sobre un tema que me parece tan importante y que realmente es fundamental para la identidad de la cultura en Colombia y del mantenimiento, mantener vivo la cocina del Caribe y de nuestro país. Agradezco entonces a ustedes su atención y muchísimas gracias.